Porque a mí no me gusta perder los papeles ni el sitio Ni escuchar disparates que van a sacarme de quicio Mentiras, traiciones, promesas, vacías, miserias, tensiones y mil tonterías ¿Por qué me voy a conformar si no lo necesito? El arte de decir que no de forma natural La ciencia del perfecto adiós, tajante y sin dudar Sin sentirme mal Porque sé que es difícil tratar con fantasmas de oficio Negociar puede ser al final un maldito ejercicio Y afrontar lo que aún esté por llegar Aunque me haga llorar Lo que me impide ser quien yo quisiera ser Sin pedir perdón El arte de decir que no de forma natural La ciencia del perfecto adiós, tajante y sin dudar El arte de la negación De tanta utilidad Para poder decir que no Sin freno y marcha atrás Sin sentirme mal Sin sentirme mal Sin sentirme mal Sin sentirme mal